Nosotros teníamos previsto que por estas fechas iba a bajar ya el promedio de los residuos sólidos, la capacidad de los residuos sólidos, porque nosotros a partir del 10 de diciembre hasta febrero, más o menos, hasta la quincena de febrero, aumentaba los residuos sólidos. Ahora, con este verano permanente que tenemos, Jaime, no nos mantenemos ahí. Ha aumentado la cantidad de los residuos sólidos. Si antes recogíamos 450 toneladas, Jaime, hoy estamos recogiendo un promedio de 600 picos toneladas diarios de residuos sólidos, Jaime, en este calor. ¿Cuánto antes y cuántas horas se están recogiendo? ¿Puedes repetir ese dato, Charles? No te escuché bien. Claro, nosotros recogíamos anteriormente 450 toneladas. Hoy recogemos un promedio de 600 a 650 toneladas. Ha aumentado casi 200 toneladas, Jaime, por esta calor que todo es envasado, cosas que pasan. En el tiempo de verano siempre es aumentar los residuos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!